Yo tengo un sapo que se llama Pepe Que salta y salta por todo el jardín No tiene cola y es de color verde No me hace caso y siempre salta así Le digo Pepe vení y él salta, salta Pepe toma y él salta, salta Pepe para y él salta, salta Te vas a marear, te vas a marear Le digo Pepe vení y él salta, salta Pepe toma y él salta, salta Pepe para y él salta, salta Me vas a marear, me vas a marear Apurate, que sigue la canción Y cuando llueve salta por los charecos Y hace pocitos donde irse a dormir No tiene cola y él salta, no tiene cola y es de color verde No me hace caso y siempre salta así Le digo Pepe vení y él salta, salta Pepe toma y él salta, salta Pepe para y él salta, salta Pepe Haciendo huevos Así me gusta Yo tengo un sapo que se llama Pepe Que salta y salta por todo el jardín No tiene cola y es de color verde No me hace caso y siempre salta así Le digo Pepe vení y él salta, salta Pepe toma y él salta, salta Pepe para y él salta, salta Te vas a marear, me vas a marear Le digo Pepe vení y él salta, salta Pepe toma y él salta, salta ¡No me hace caso! ¡No me hace caso! Te vas a marear, me vas a marear, me vas a marear ¡No me hace caso! ¡No me hace pepe! ¡Haciendo huevos! ¡Así me gusta! Yo tengo un sapo que se llama Pepe Que salta y salta por todo el jardín No tiene cola y es de color verde No me hace caso y siempre salta así Le digo Pepe vení y él salta, salta Pepe toma y él salta, salta Pepe para y él salta, salta Te vas a marear, me vas a marear Le digo Pepe vení y él salta, salta ¡No me hace creolare, me vas a marear! Le digo Pepe vení y él salta, salta ¡No me hace火, vení y él salta, salta! ¡El de Pimpino! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡ crossed, ha! ¡Bes a marear, me vas a marear, me vas a marear! ¡Vale! ¡Señiga Brooke! ¡Dera! ¡ La saltaatonada! ¡Dera! Haciendoということで Pepe vede ¡No me hace Y este bebé CC por Antarctica Films Argentina